Más del clima contigo, Raquel, cuéntanos. Gracias, Charlie. Un nuevo frente frío que llega al norte de nuestro país. Se trata del frente frío, el número 33 de esta temporada. Estará dejando rachas de viento muy poderoso en el norte, principalmente Baja California, Sonora y Chihuahua, en donde además vemos concentración de nubosidad debido a esta corriente en chorro. En el resto del país, en general, condiciones secas. Solo evento norte hacia el Istmo, Tehuantepec y la península de Yucatán también continúa con rachas ventosas. Vamos a revisar justamente el norte del país para ver qué les espera a ustedes que viven en la ciudad de Monterrey. Hoy 22 grados, saltillo soleado, a los 24, Ciudad Victoria está con algo de calor. Las lluvias para Juárez con 20, Chihuahua 27, con tiempo seco en Tampico, pero con nubosidad, Durango 27, Culiacán hasta los 31 grados. Ese descenso de temperatura, cambio meteorológico, lluvia, viento, debido a ese frente frío en Tijuana y en Mexicali. Tijuana lluvioso, Mexicali con viento, Hermosillo también, rachas de viento poderosas, La Paz y Los Cabos. Temperaturas 23 a 24 grados, es decir, van a tener una jornada templada. Mientras tanto, en Zacatecas hoy habrá 21, aguas calientes con nublados parciales, León, Guanajuato y Morelia con tiempo seco van a llegar a los 26, Guadalajara con nublados parciales. Hoy en Colima el termómetro se va hasta los 34 grados y con periodos de sol y nubes, tiempo seco en Querétaro, Pachuca, en Puebla, Tlaxcala, Querétaro 24, la Ciudad de México 22 a 24 grados, sí con algo de nubosidad, sobre todo en la mañana y en Acapulco siguen las temperaturas calurosas este fin de semana. Y para el sur del país tuvieron el paso de ese frente frío, sí generó un descenso, inclusive algunas lluvias. Hoy van a tener el tiempo más seco. En Mérida 28 grados, Campeche también con 28, Cancuna a los 25, Chetumal sí con precipitaciones, 27 grados para hoy. Tuxtla Gutiérrez y Tapachula secos, pero tiempo lluvioso es el que se espera para Villahermosa con 28 grados, el puerto de Veracruz. También con algunos chubascos, 24 grados, Cuernavaca y Oaxaca secos, nublados parciales para Oaxaca, 27 grados, excelente fin de semana. Chao. Chao.